Hola que tal parceritos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video muy especial, muy muy especial Porque ayer estaba jugando con suscriptores en duelo de escuadra Y un suscriptor dijo algo que es muy cierto Ya que hay personas que en Youtube quieren crecer y quieren lograr las cosas De hecho quiero darle las gracias porque ayer llegamos a 8000 suscriptores Y estoy muy muy feliz Sin embargo pues les comentaba que para llegar aca no es facil Solo no es facil Pero pues ya estamos y lo que hay que hacer ahora es disfrutarlos y ser mas Pero un suscriptor escucho esto y me dijo lo siguiente Te lo dejo aca Asi que mirate todo el video completo Pegue algunos headshots No soy tan manquito Un abrazo, los quiero mucho Nos vemos mas tarde en directo Chao Vamos a jugar un duelito de escuadra aca Les digo la verdad, primera vez que juego en Kalahari Hola, hola, hola Vamos a hablar Hola que tal parceritos, todo bien o que? Hola, todo bien, todo bien Aca tengo uno Uy, me tumpo aca el mato Me tumpo uno desde arriba parceros Que mas parceros, de donde son ustedes? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola De donde son ustedes? Yo soy de Colombia Un compañero quiere entrar y me dijo que si podía sacar a uno Que le quería entrar y que te quería conocer Yo le dije, ah, ya la inicio y te quiere conocer Ah, bueno, dile que si quiere la que viene con gusto jugamos Ah, yo dije que me cortara porque estamos en una llamada Entonces, para pasar el código, así para entrar más rápido Uy, no le pego ni una, no le pego ni una Ok, uy, uy Ah, asoma la cabeza Asoma la cabeza Necesito bajarle la sensibilidad a esto Guarda, preciso, verdad Si, si, si Si se la asoma le vuelvo a la cabeza Ah, no me caí Quité 96 a uno de la cabeza Tomé uno Bueno, buenísima El que está, el que está marcado está tumbado pero quedan dos Uy, no, 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 tengo uno por aca, espérate Me pongo un botaco Me pongo a uno también No, 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 no Es que no va por las letras Lo están parando, creo Toma, no, no Ay, está súper tocado Está súper tocado, está súper tocado El que está aquí, el que está aquí abajo Ya, 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 ha calmao, 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 calmao Relax Relax, relax Relax Bancho de acá Como se la asoma me lo tumbo Lo remato, lo remato Vaya cúrilo, vaya cúrilo, está bien Ahí le llega el otro, le llega el otro Sí, 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 le llega el otro Que me mató a mí No, no le pego, une, man Tengo la sensibilidad muy alta Tengo la sensibilidad muy alta Tengo que bajarle Lo tienes atrás Lo tienes atrásito, bueno Sí, sí, más También Te lo juro, ahora estoy muy nervioso Por jugar contigo, David Relájese, relájese Relájese que está moviendo aquí Relajadito todos Yo también Estoy re nervioso Ni la tirando a la cabeza No, yo tengo la sensibilidad muy alta Ah, con razón Parce, se me reiniciaron todos los botones Miren, con razón No doy ni uno, parce Ah, sí Que rebotaba para todos lados, parce ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver si ahora sirve Allá está abajo, ya lo vi, ya lo vi Listo, tumba uno El que está marcado está tumbado Diego, quieto, quieto, Diego Ahora sí, güey Quieto, quieta, quédate, quieta Le huele la cabeza a uno acá Otra vez Muerto Uy, papi, que descabezada le pegué ese tipo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Atrás Déjame brillar, crack Uy, no, no, no 100, 100 Le quite 200 de ese man prácticamente 99, 99, colombiano Con confianza Con confianza, hágale, hágale Es suyo Ah, es suyo Vienen por izquierda, vienen por izquierda Vienen por izquierda, pilo Lo que pasa es que uno tampoco es que conozca mucho este mapa, me entiendo Y es como más difícil Rompí uno, le rompí la cabeza a uno Viene el otro, acá viene el otro, acá viene el otro Roto otro Buena, 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 comisión Quieto, quieto, quieto Tómate, buena, buena Voy a venir bordeando Hay dos por lo menos en la casa de aquí al frente Toma, David Dejé sin cabeza a uno 101 a uno Y que está marcado Ojo de IVA Uy, uno se te quedó FK Sí, eso vi El M8N Fade Tira, tira granada Tira granada Suba, suba, suba Lo está curando Creo que a lo que llegue ya lo cura Piste para uno Piste para uno Cada uno Acá viene otro abajo Tengo tocado el de abajo Ahí donde está marcado Ahí está una bala, parce Hágale, hágale Se metió a la casa otra vez Pero está una balita, buena ¿Qué hizo? Te acuerdas de lo que estabas hablando ahorita De que las personas que venden en YouTube y eso Sí A mí también me pasa A mí también me pasa lo mismo que lo que tú estabas hablando Pero uno a veces se desmotiva Porque uno le dedica tiempo al canal Y a veces no son los buenos resultados Pero uno no se desmotiva por eso Exacto Incluso, tenemos que tener fuerza para Para ser perseverante en lo del canal Porque obviamente Uno para que pueda obtener algo También tiene que ponerle su parte Exacto Y hay muchas personas que creen que por subir un video Ya se van a subir Se van a volver famosos O que ya mil suscriptores No, eso no es así Uno tiene que ser perseverante en las cosas Para poder tener un buen resultado Exacto Exacto Lo único que te veo es que te animes Y que siempre estés Perseverante en las cosas Esos manes saben que estoy pegando con precisión Y me están disparando Buenísima, buenísima, buenísima ¿Quién es el otro? ¿Alguien aquí? No sé si metermele por aquí No, no Mejor salgo por acá Velo Velo aquí, velo aquí Velo, velo, velo Buena, buena Uy, que remontada Buenísima Buenísima, parceros Buena Ey, un placer conocerlos Un placer conocerlos, parceros No, tanque No, un placer estar con usted, bro Vale, un abrazo No, ahora estoy igualmente Y parceritos Si llegaste hasta acá Ya sabes Lucha por tus sueños Sé constante Ve por tu camino Ve por lo que quieres Lúchalo Y que nadie te diga que no puedes ¿Por qué? Porque tú sí puedes, parceros Te mando un abrazote fuerte Gracias por apoyar el canal Dale tu like Compártelo Suscríbete Y Espérame Muy, muy pronto en directo Voy a estar casi que todos los días jugando con ustedes Y muchas gracias Chao Y Y